Las noticias son para todos, niños con adultos responsables Aquí está, esta es la imagen del día en Noticias Uno Especial del Grupo Nietzsche Una de las noticias del espectáculo más importantes del año en Colombia La muerte del compositor Jairo Varela y el nacimiento de la nueva generación del Grupo Nietzsche Del origen de la agrupación, sus éxitos, los secretos del maestro Varela Y las anécdotas de los músicos más cercanos al compositor Hablaremos en este especial de Noticias Uno Vamos con los titulares En Noticias Uno esta noche Hablan los fundadores del Grupo Nietzsche Sus vocalistas más destacados Los hijos de Jairo Varela y sus mejores amigos Videos y fotografías inéditas del compositor Jairo Varela y de su agrupación Encontramos la casa donde el maestro Varela creó el Grupo Nietzsche La herencia genética que acabó con la vida del compositor colombiano más conocido en el mundo Detalles de la nueva generación del Grupo Nietzsche Desde la red independiente este es Noticias Uno Con Silvia Corzo y Germán Arango El pasado 8 de agosto murió en Cali el fundador y director del Grupo Nietzsche Jairo Varela escribió 235 canciones Produjo 60 discos y se presentó en 2.500 escenarios El músico que se arriesgó a componerle un nuevo himno a Cali y otro al Valle del Cauca También estaba escribiendo un libro al que llamaría Luces Negras Y un guión para convertir su canción Ana Milé en una novela de televisión En este especial de Noticias Uno haremos un recorrido por la vida de Jairo Varela y de su Grupo Nietzsche ¡Gracias! 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 Cuando Jairo Varela Martínez cumplió 8 años de edad, su abuela le regaló una guitarra Jairo durmió hasta los 15 años durmió con mi abuela Él peleaba con mi hermana, ellos se peleaban la cama Cuando Jairo cumplió 17 años Desde el año 1966, un 26 de octubre fue el gran incendio de Quibdó Y entonces fue casi la mitad Entonces Jairo, su hermana Marta y su mamá dejaron su casa en Quibdó Se subieron en un avión de socorro de la Fuerza Aérea y viajaron a Bogotá Y la guitarra se le quedó en su pueblo natal Pero entonces él en Bogotá cogió un PVC y le hizo sus huequitos y empezó a aprender a tocar flauta Jairo terminó el bachillerato en Facatativa, Cundinamarca y en sus ratos libres Empezó pues a escribir sus canciones pero a escondida de mi mamá, que mi mamá no se diera cuenta Porque su mamá, la poetisa que también fue profesora de literatura, era muy exigente Leonel Rentería, un amigo de infancia del compositor Dice que doña Teresa Martínez de Varela, la mamá de Jairo, fue su primera profesora de música Doña Teresa empezó a enseñarnos a nosotros la manera como vocalizar Y así conformamos nosotros el grupo, de puro villancisco para diciembre En 1978, cuando Jairo Varela vivía con su esposa y su primera bebé en el apartamento 103 De este edificio del barrio Santa Fe en Bogotá Conoció al músico, también chocuano, que lo acompañó en el proyecto que cambió su vida En este lugar nació el grupo Nietzsche Jairo ya tenía en su mente hasta el nombre del grupo, grupo Nietzsche Porque Nietzsche es una forma de decirle cariñosamente al negro, de tratarlo con calidad En Bogotá, Jairo también conoció a Javier Vázquez, el vocalista que lo acompañó 19 años en el grupo Nietzsche De repente veo que va una persona caminando con un gabán largo Y otra persona, uno bajito Digo yo, bueno, si no es el maestro Jairo Y yo, Jairo Y él te voltea a mirar y me dice, ve, ¿qué hubo? Javier estaba presentándose en el restaurante Ramón Antigua Tenía 18 años Me llaman a los muchachos Deje que Jairo Jarela te necesita y yo, ¿quién? No fregué El hecho que yo estaba cantando en el grupo Y yo, ve, seguí cantando ahí Ya vengo Deje tirado todo Y me fui Aló, 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 sí Ay, que ojairo, que más vieron que Jairo, sí Dice, ve, porque no te den Y mañana mismo para Cali Yo, bueno maestro, mañana me oí Entonces decidieron dejar Bogotá y se fueron a Cali Con instrumentos muy sencillos Con poco respaldo y sin plata Y empaque mi maleta Mi maleta era una bolsa plástica ahí Con una chupa plástica VTD Con la única camisa y el único pantalón Ya en Cali Su mejor amigo Héctor Fabio Valois Fue el eslabón que materializó Algunos de los sueños que lanzaron al grupo Nietzsche Mi papá tiene una casa de tres pisos Santa Elena Entonces Llega el bar de Castillo Y me dice Valois Ese piso, el primer piso Lo están alquilando Y yo le digo, claro No, es para decirlo Alquilarse a Jairo Varela Que grupo Nietzsche Que viene aquí A Jairo no lo conocía nadie Y a Nietzsche menos Papá, es que Jairo necesita que el alquil El primer piso No, 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 no Yo no quiero esa vagancia aquí Y además esa gente no paga Esa gente con qué Si eso de la música no va para nada Pero lograron convencer al viejo José Abraham Valois Y se quedaron en su casa Jairo primero Viva, estaba hospiado en el Hotel La Luna Y después del Hotel La Luna Vino a vivir en esta casa En ese tiempo sacó Mira, grita y la calentura Al pasito Del puente para allá Y todo eso El desconocido grupo Nietzsche Logró que la disquera Discos Daro Creyera en ellos Grabaron el disco Al pasito Con ocho canciones Sonó muy bien Muy a nivel local A nivel de nuestra tierra En el Chocó La disquera yo creo que no nos dio Como importancia Sino que logramos como por ver A ver qué pasa con estos tipos Y tampoco les creía don José Abraham Había un problema Que como la vaina estaba muy dura Cuando llegaba el mes de pago A ellos no tenía un peso Para pagarle a mi papá Y ese era el problema Si yo les decía Que para qué la alquilaba Ese tipo ¿Con qué me iba a pagar? Papá coja la suave Que en estos días Le van a dar una platica Y Jairo le paga A pesar del esfuerzo Las cosas no le salían bien A Jairo y a su grupo Jairo como estaba tan mal Entonces mi papá Mi mamá Le dejaba comida Cuando mi papá no estaba Pero salieron de la crisis Al frente De la casa de nosotros Alquiló un primer piso De unos señores Que carabalí Y ahí ya puso A los músicos A vivir ahí Y ahí ensayaba Valois recuerda Que Nietzsche empezó A mejorar sus ingresos Después de presentarse En un club de Jumbo Valle Varela presagió su futuro Y decidió controlar Los ánimos Y hasta los salarios De sus compañeros Bochica Un integrante que tocaba Bobó Una vez Jairo le metió una multa Entonces cuando Ya usted iba a acordarnos Que esta es la multa Que te metí Porque lo estabas tomando Si estabas arrugado Te multaban Entonces Jairo ponía Las multas Y el fondo iba A un fondo Donde ninguno de nosotros Sabe de vender A la isquera No le interesó Grabar más discos largos Con Nietzsche Pero si había Otra puerta Que se abría Que miro Ve Estos tipos están Como en algo ¿No? Esa puerta Que se nos abrió Se llama Codiscos Efectivamente El conejo me da La carta de libertad Y me dice Fernando Ahí va la carta de libertad Te quiero contar Que es una buena agrupación Pues no sabes Con quien te vas a meter Así me lo dijo Desde el punto de vista Que eran un poquitico complicados En 1981 Revolucionaron El mundo de la salsa Con su segundo disco Querer es poder Oye Jairo Que sepan en Puerto Rico Que es la tierra La primera orquesta que estuvo Jairo De los primeros instrumentos que estuvo Jairo Se los compré Fui yo Y de mucho le sirvió al grupo Las donaciones de la hermana de Jairo Ellos se quedaron sin dinero En Buenaventura Y de que vivían Tuvieron que vender todos los instrumentos Para poder vivir Pero antes de vender los instrumentos Le sacaron un provecho Que los lanzó a la fama Estando en Buenaventura Fue que él redactó Buenaventura y Canel Para Chava con cariño Para Chava con cariño Chava era el grabador De nosotros De ese entonces Y Chava también Se encarretó Con el Grupo Nietzsche Le metimos todo el empeño Todo el amor Y logramos hacer El primer éxito mundial Del Grupo Nietzsche Buenaventura y Canel La letra fue de Jairo Varela Y los arreglos de Alexis Lozano Quien se formó en la Catedral de Quibdó Tocando música clásica A Nueva York hoy mi canto Perdonen que no les dedico A Panamá, Venezuela A todos, todos los bonitos Que el Grupo Nietzsche disculpas Pide pues No es nuestra culpa Que en la costa del Pacífico Hay un pueblo que lo llevamos Que en el almacén nos quedaron Y con otro no comparamos Allá hay cariño, ternura Ambiente de sabrosura Los cueros van en la sangre Del pequeño hasta el más grande Negritos como nosotros De alegría siempre en el rostro A ti mi buena aventura Con amor te lo dedicamos Entonces la introducción La implementé Con sonoridades tendientes Buscando algo espectacular Y nos sonó la flota Fue un día de esa época Cuando los antiguos compañeros de Jairo Lo vieron más emocionados Que el resto de su vida Vivíamos en Santa Fe En una casa grande Y entró una llamada De Nueva York Preguntando por el Grupo Nietzsche ¡Ay! ¡Ay! A Jairo se le iba a salir el corazoncito Nos están llamando Espérate a decir que es de Nueva York Ya famosos Había llegado el momento Hicimos una homenaje A nuestro pueblo Que se titula Atrateño Ese tema es mágico En la historia del Grupo Nietzsche En 1982 Fueron contratados Para presentarse en Estados Unidos Dos años después En el barrio Santa Elena de Cali Nacieron La Negra No Quiere Y Cali Pachanguero Aquí me dijo Jairo Valoy Tráigame Tráigame la libreta Tráigame un lapicero Se sentó aquí Y empezó Cali Pachanguero Los seguidores del Grupo Nietzsche Dicen que Cali Pachanguero Es el himno de la ciudad De romántica luna El lucero que es leno De mirar en tu bañe La mujer que yo quiero Y al guilguero que canta Calles que se levantan Y a la lenguanchito Todo el pueblo que ha inspirado Cali Pachanguero La base Siente a Cali Pachanguero Como su himno Yo le puedo asegurar Que usted sale ahora a la calle Y le pide a una persona Que cante el himno de Cali Y no se lo sabe en completo Pero pídale que cante Cali Pachanguero Y se lo canta en completito Gloria siempre A su pecado de Cali Flor y fruto De nuestro país Que todo, que todo, que todo, que todo, que Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mire No me voy más ni por miles Permita que me arrepienta Oh, mi bella cenicienta De rodillas mi presencia Si mi ausencia fue tu aprenta Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mire No me voy más ni por miles Luego Varela pensó en un homenaje Al resto del valle Cogió un mapa del valle del Cauca Y empezó todos los días A prenderse con el mapa Los municipios Esta es mi tierra bonita Mi tierra preciosa Mi valle del Cauca Esta es mi tierra bonita Mi tierra preciosa Mi valle del Cauca Al centro de Oloa Puga que es fiel Al norte De Cartago y Obando Buena aventura en el mar Cerca Palmira, Florida Amai, Mercerrilo Un pueblo andaluz Cadera junto a Candelaria Y nebra la baila El dojo y Salsaluz En Sevilla, Cachim, Tarra Estrepo Versalles, El Queiro, Huachim En mayo del 1985 Jairo Varela Grabó en la disquera Tierra Sound de Nueva York Los ocho temas del álbum Triunfo Triunfo Inmortalizó al grupo Nietzsche En las emisoras de Salsa Y hasta en las románticas Con los temas Listo Medellín Del Puente Pa' Allá Y Ana Milén Trabajo en el que Jairo Varela Debutó como cantante Fue tu inocencia joven mujer Al dejarte convencer Y el consejo que tu madre te dio Miento supiste obedecer Porque como Pedro por su casa Aquel otro en su pasión Con la risa te engañó Se robó tu corazón Y lo que tú y yo planificamos En un futuro realizar En sueños que no hay llegar Aquel hombre a nuestro hogar Queda un camino de piedra y filón Y la revancha que da el destino Luz de esperanza corre y alcanza Fuente de arriba está la balanza Firme y ántimo sigue tu vida No pares niña, aún no está perdida La mano fuerte se puse en su diva Tierna y segura parece rica Esa es una novela que mi mamá Estaba escribiendo Y mi papá quería sacar esa novela Zanamil era el disco que más se bailaba Él tenía la música metida en el cerebro La ruta de conciertos mundiales del grupo Nietzsche Inició hace 26 años en el festival mundial de la salsa En el Madison Square Garden de Nueva York Ese mismo año 1986 Las canciones ese día Y un caso social Fueron éxito en Francia, España, Inglaterra, Alemania y Suiza Después, inconforme por el poco respaldo de Edaro Jairo Varela buscó en Medellín a codiscos Y lo conquistó En 1986 Nietzsche se convirtió en la segunda agrupación colombiana En presentarse en el Madison Square Garden de Nueva York Después de 10 años que lo hiciera fruco y sus tesos En 1986 Humberto Tito Gómez El cantante puertorriqueño Estrella de la orquesta Rey Barreto Y de la Sonora Ponceña Se unió al grupo Nietzsche Un año después Nietzsche rompió un récord Hasta ahora insuperado En 1987 En Lima, Perú Un millón de personas Asistieron al concierto del grupo Nietzsche Alrededor de un millón de personas Del concierto que ha roto todos los récords Fue ese La gente llegaba y metía la mano por el vidrio El carro se cortaban Sacaban muertos, heridos Era una vaina impresionante Que a él se puso nervioso Que no quería subir a la tarima De los mismos nervios de la gente Los peruanos son una vaina impresionante Son nichistas al piso Y en 1988 El grupo Nietzsche Le dio un nuevo embajador A los vallecaucanos en Cetierra Y una canción Para conmover a los que están lejos También llenó escenarios En el resto de Sudamérica En Europa Y en al menos 10 ciudades De los Estados Unidos En 1989 Renunció Tito Gómez Y un año después En septiembre de 1990 El álbum Sutil y contundente Se convirtió en el número uno En la voz de Javier Vázquez No me niegues la vida Que yo quiero ser feliz Dame la esperanza Que yo quiero sonreír Y si te encuentras No te niegué No te vuelves No me engañes Una sorpresa Puedo darte Sin querer Meses después El bogotano Charlie Cardona Se unió a Nietzsche En el álbum Más vendido En la historia De la agrupación Más de un millón De copias De cielo de tambores Grabado En el estudio Del grupo Nietzsche En Cali Más de un millón ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sentí miedo, sentí el peso de poderme equivocar El disco Cielo de Tambores fue terminado el 15 de diciembre de 1990 Una semana después, la canción Cali Ají fue elegida como el tema de la Feria de Cali Si por la quinta vas pasando, es vital y bella que vas atravesando Si por la tarde las palmeras se vuelven alegres, la noche está esperando Otro éxito internacional de Cielo de Tambores fue la canción Busca por Dentro Busca por Dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Cuando llego a México y escucho esta canción un boom, me impresionó Y según él, se impresionó aún más cuando cantó en el Madison Square Garden en Nueva York Cuando llegamos a ese escenario, pues yo escuchaba el rugir del público Y yo, y Dios mío, para ahí Jairo me vio asustado, y dije, ¿está asustado, mijo? Un poquito más, y yo pues me hizo, apriete Las ventas del mismo álbum se multiplicaron también con la voz de Javier Vázquez Sabías que te quería, que sin ti todo lo perdería No lloró solo por llorar, diera la vida entera por reír Qué fácil es decir que sí, qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz Porque vuelve a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me quedaba para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, ¿a qué sirve eso? Tú no sabes querer Ese mismo año, 1991, Jairo Varela le rindió un homenaje a Quibdó, su pueblo natal A lo lejos se ve mi pueblo natal No veo la santa hora de estar allá Se vienen a mi mente bellos recuerdos Instantes que ya no te olvidaré Nietzsche se presentó en festivales internacionales Junto con Bobby Cruz, Oscar de León y el Gran Combo de Puerto Rico Él viajaba porque era parte del oficio Pero era un hombre que no dormía en los viajes Nunca en un avión tú lo veías durmiendo Tú lo veías siempre con la mesita del avión Escribiendo en las servilletas, en una libreta que tuviera A la larga Jairo no era tan dormilón Dicen que Jairo Varela intentó compartir con su familia y con sus amigos algo de su éxito A muchos, muchos muchachos de aquí de Cali O de gente conocida les pagó las carreras De medicina, de abogacía, de lo que fuera Jairo sinceramente respondía por casi todos los amigos de él A muchos amigos les ayuda a conseguir casa aquí en Cali Y a la familia sobre todo Un momento de la información deportiva en este especial del grupo Nietzsche Está muy animada Silvia esta noche en este especial Ha bailado incluso Además hay muchos muy buenos recuerdos Y muchas anécdotas también del maestro Jairo Varela relacionadas con el deporte Lo va a contar una Muy buenas noches La goleada, por ejemplo 5-0 de Colombia sobre Argentina el 5 de septiembre de 1993 Hizo que el compositor Jairo Varela le quedara mal a un reconocido locutor neoyorquino Porque el músico le escribió una canción Pero decidió darle otro destino a su obra por el triunfo de la Selección Colombia Además de su familia y de sus amigos Otra de las grandes razones de alegría para Jairo Varela era el fútbol En 1994 le hizo una canción a la Selección Colombia Esta canción él la había hecho para Polito Vega Un líder de la radio de Nueva York De mayor sintonía Pero cuando sucede el 5 de septiembre de 1993 El 5-0 Él de inmediato le cambia toda la letra Un enfermo al deporte Tú lo dices en el celular pegado yendo de sus partidos Todo, o sea, tenía una cultura para el deporte increíble Colombia sentirse muy orgullosa de un hombre como Varela La pasión del maestro Varela por el fútbol Claro, hasta la Selección Colombia Hasta la Selección Colombia Y esa sigue siendo una canción insignia de la Selección Colombia Aún, será para siempre Hasta mañana Hasta mañana En su época más difícil Jairo Varela compuso 35 canciones Esta es Noticias 1, la Red Independiente La canción Cali Pachanguero fue el disco de la Feria de Cali en 1984 Cali Pachanguero Cali, luz del nuevo cielo 28 años después Los más fervientes seguidores del fallecido compositor Jairo Varela Eligieron nuevamente a Cali Pachanguero como el tema de la Feria que inició hoy Este es Noticias 1, la Red Independiente Jairo Varela estuvo detenido en dos oportunidades En sus dos sitios de reclusión escribió 35 canciones Y lanzó uno de sus álbumes más exitosos A pesar de sus momentos de inspiración y de los ratos de alegría por las visitas de sus hijos Varela nunca pudo superar el dolor de haber visto, tras una malla, la caravana fúnebre que llevaba a su madre al cementerio Este proceso pues fue muy injusto En febrero de 1993 Irma Restrepo asumió como gerente del grupo Nichi Ese mismo año Jairo Varela lanzó el álbum Un Alto en el Camino La gallinita de los huevos de oro La gallinita de los huevos de oro Se le echa maíz pero no se come La gallinita de los huevos de oro La gallinita de los huevos de oro Se le echa maíz pero no se come Iniciamos una historia, como dice usted, de muchas anécdotas de éxitos, pero a mí particularmente me tocó una parte dolorosa de la vida de Jairo. El 8 de diciembre de 1995, Jairo Varela fue detenido y luego condenado a 66 meses de cárcel por sus presuntos vínculos con la organización de los hermanos Rodríguez Orejuela. Líderes del cartel de Cali. Yo tenía apenas 5 años y mi mamá me decía a mí que era un hospital. Fue muy duro el hecho de que a él no lo dejaran estar en el sepelio de su madre. El carro fúnebre lo pasan y llega hasta el Buen Pastor, hasta la casa fiscal del Buen Pastor. Y mi papá pues sale hasta la puertita y ve a su madre muerta y se tiene que devolver. El cantante Willy García visitó en varias oportunidades a Jairo Varela en la cárcel para ensayar a prueba de fuego. A prueba de fuego. Que ese sí en su totalidad, él lo creó estando privado de su libertad. Mi bandera antanera, si el premio que recibo sin motivo es una larga condena. Ahí para, eso dio pie para sacar pecho de mi origen plonero. Ese mismo año, los caleños hicieron que el álbum Huellas del Pasado fuera un éxito. Especialmente la canción Gotas de Lluvia Gotas de Lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de Lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Me dice Jairo, hombre, ¿y esa moto? Le digo, no esa moto es de mi hermano Tiberio Hombre, ¿por qué no hacemos un video con esa moto? Le digo, yo un video con esa moto No, sí, sí tengo algo aquí en la cabeza Le digo, bueno, listo, hagámosle Pero tú le digo, yo salgo yo como modelo Le digo, no, 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 sales el cantante Le digo, bueno, listo, hagámosle Y fácilmente no en tus redes caí Un trago amargo que de ti recibí Gotas de Lluvia, esa canción la iba a grabar yo Estábamos en plena gira Jairo me da la canción para prendérmela Tomo la canción y en la gira pues me relajé No, me la prendí Y llego a grabar Y Jairo cuando escucha las hojas Y dijo, ¿te sabes la canción? Dije, no maestro, no me la sé Entonces dijo, no perdamos tiempo Y me sacó del estudio Aprendételo Pudiste haberme dicho que no Que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti Y fácilmente no en tus redes caí Por relajarme no grabé esa obra Pero creo que la interpretación El trabajo que hizo Willy fue maravilloso Y de hecho es un éxito en su voz No lo grabé yo, pues bueno, cosas de Dios Gotas de Lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de Lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor El grupo Nietzsche como tal Empezaba a tener cambios Ya Charlie Cardona estaba saliendo del grupo Nietzsche A pesar de su situación Jairo Varela siguió trabajando para su agrupación Y en medio de la rigidez de su trabajo Dejó espacios para que su creatividad Le permitiera llevar con calma su condena Un montón de sensaciones Dice el maestro No pues, yo tengo un coro Y nosotros le decimos Pues maestro, ¿qué coro haría? Un coro que diga más o menos ¡Sáqueme de aquí! ¡Sáqueme de aquí! Para mí, la institución musical salsera más grande de Colombia Hasta diciembre de ese año Varela escribió en la cárcel 35 canciones Y Nietzsche fue ovacionado en la Feria de Cali La canción A Prueba de Fuego Fue éxito en la República Dominicana En Colombia, nadie le prestó atención En 1996 Ocuparon los primeros lugares Las canciones La canoa ranchada Y La magia de tus besos Esa canción la iba a cantar otro muchacho Ya estaba lista Yo estaba cantando otra allá Y no sé qué pasó con el muchacho Que no pudo grabar Y me dice Ve, hacemos una guía Ah, listo, venga, le hago la guía La magia de tus besos Me tienen como loco Me tienen como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Es mi único tesoro Es lo que más adoro Te voy a perder El 25 de noviembre de 1996 Hasta luego El compositor quedó libre Por primera vez Por fallas en el proceso Y el 25 de diciembre Hubo un súper concierto Que fue absolutamente apoteósico En el Estadio Pascual Guerrero El estadio con 50 mil personas Le gritaba Jairo, Jairo, Jairo Eso fue una cosa impresionante Pero al siguiente año En 1997 El músico es enviado de nuevo a la cárcel Dos años después En febrero de 1999 Quedó en libertad Durante esos años siguientes Intentó recuperarse No solo del golpe a su imagen Sino de cinco años De problemas cardíacos Nunca en sus 55 años de historia La Feria de Cali llenó las calles de la ciudad Con tanta gente Como el sepelio del creador del grupo Nietzsche Este es Noticias Uno La Red Independiente La nueva generación del grupo Nietzsche Tiene listo su siguiente álbum Tocando el cielo con las manos Escrito por Jairo Varela Semanas antes de morir Esta nueva producción Saldrá al mercado en febrero Este es Noticias Uno La Red Independiente La madre de Jairo Varela Murió de un aneurisma cerebral Y su padre de un paro cardíaco Igual que el hermano mayor del compositor Durante el rodaje de este especial Otra hermana de Jairo Varela Fue hospitalizada por un accidente vascular El destino del músico Parecía escrito Por sus antecedentes familiares Y por una de las canciones Que logró componer Pero que no alcanzó a escuchar En las emisoras Como si la noche durara un poco más En vez de amanecer Como si la lluvia cayera Sin presagio cuando hay sol Como si el sueño se realizara Mucho antes de vivir Como si el niño llorara Mucho antes de nacer A pesar de sus temores Jairo siguió componiendo En 2007 El maestro Varela Sufrió un infarto Sus amigos dicen Que con su fuerte temperamento Varela pasó tanto tiempo En su estudio Que nunca se preocupó por él Tenía un genio muy El con nada estallaba Semanas antes de morir Varela manifestó su molestia Por otras bandas musicales Que se presentan sin autorización Con el nombre del grupo Nietzsche De la fanaticidad espero Que digan un no así de grande De una vez y para siempre A estos usurpadores Que sin ninguna clase de escrúpulos No hacen otra cosa que engañar Y robar al pueblo México Que está pasando en este momento Que se hacen pasar por el grupo Nietzsche Ni siquiera O sea por decir Que haya Que haya pasado algún cantante Gente que nunca en la vida Ni lo hemos visto Y están utilizando el nombre Del grupo Nietzsche Una gente que no Ni siquiera conozco Que sean colombianos No sé de dónde Qué parte serán Se están haciendo llamar Como las estrellas Nietzsche Eso es algo Pienso yo Que es como mediocridad Los vocalistas del grupo Dicen que para su creador Jairo Varela Nietzsche era más importante Que su propia vida Jairo llegaba Al almuerzo Cogía Se metía tres cucharadas Y ahí quedaba Y así fue hasta el pasado 8 de agosto Anita La empleada Que siempre lo acompañó En su casa Y la mascota de Jairo Notaron el silencio profundo En el que había quedado El maestro De 63 años de edad Por el lado de mi mamá Son los aneurismas cerebrales Y por el lado de mi papá Los infartos Mi papá murió de infarto Se muere con la mascota Al lado Lleno de sangre Jairo Varela Fue el siguiente En la lista De una herencia fatal Pues primero mi papá Después mi hermano El mayor Y ahora Jairo Y ya Un pre infarto En mi hermana Su corazón se detuvo Pero quedaron las letras De sus canciones Yo creo que todavía Hay sentimientos De él Que van a seguir Escuchando por mucho tiempo Leonel Recuerda la conversación Que sostuvo con su amigo Jairo Días antes de morir Y me dijo Hombre Mira Estoy Estoy como Ya terminando de cocinar Una cosita allí Que Porque todo lo es decir Una cosita Una cosita ahí Que creo que va a sonar sabroso Pero no me enseñó El demo No me enseñó nada Sino que mi hijo Seaba a mi hijo O el hijo Esa fue una de las canciones Que Jairo Varela No alcanzó a oír En las emisoras La historia del hijo Adolescente de Ana Milet Ya es éxito en Chocó Y en el Valle del Cauca Ya saben Que Ana Milet No tuvo la culpa Era una niña Cuando ese hombre La engañó El hijo Que a la fuerza Atramó el mundo Creció en el barrio Viendo la droga Y el alcohol El nuevo proyecto Que estamos lanzando Ahora que estamos Con el sencillo Se llama El hijo Que es la continuación De Ana Milet El que me la hace Me la paga A la buena o a la mala El que me la hace Me la paga A la buena o a la mala El que me la hace Me la paga A la buena o a la mala De hecho, como estaba la guía de él, en la voz de él, yo dejé la voz de él en esa parte del tema. Y también dejó en su memoria las instrucciones que no quiere perder de Jairo Varela. Richi Valdés, el nuevo director de Nietzsche, llegó al grupo hace 24 años y desde su adolescencia sigue la esencia de su maestro. Otra de sus obras parecía predecir su corto futuro. Su voz fue grabada semanas antes mientras leía su última inspiración. Estoy tocando el cielo, he llegado al punto máximo, volando con las aves que a raudas parecen naves, en otro horario, en otro planeta, sin abrirmos ni escopetas. ¿Quién dijo son ustedes elegidos? A mi casa solo entran escogidos. Estoy tocando el cielo, lo siento aquí en mis manos. Los que llenan el ambiente todas las noches son verano. Calidas como una hoguera, te metes, te metes por las venas. Y tibia como el alpallega, hoy un día que no llena. Me dolía saber cómo había muerto Jairo, solo, un hombre con tanto talento, un hombre tan querido, solito, me dolía mucho. Habíamos también tenido luto en la casa, se había acabado de morir papá. Entrevítenos tus cabellos, contigo vivir siempre con el Señor. A mi no me cabe en la cabeza de que Jairo esté muerto. No hacen falta las almohadas, para que sirven trapos, que nos quitan tiempo y ganas. Y un nido en nuestra cama, estamos lejos, nos reclama. Nos demostró que habría que creer y había que soñar, pero hacer los sueños realidad. Un luchador, un triunfador y un grande. Había más gente que en cualquier feria de calle. Y te causa un gran dolor y más dolor, y un gran dolor, y más dolor, y un gran dolor, cuando te han herido. Gran persona. Y es que duele más y mucho más, si duele. Un amigo y un buen padre. Jairo, 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 Jairo. Saber que tú eres mi obra consentida. Jairo, Jairo, Jairo. Juntos, caminemos juntos, otra oportunidad que me da la vida. Saber que tú eres mi obra consentida. El hijo que pidiera, cuando a tu madre conociera. A ti maestro, siempre te llevaré en el corazón, que Dios te tenga en el cielo. Uno siempre espera que el papá esté en la cama y no le diga papito. Te dé su bendición, su última bendición. ¿Y ya? No hay duda. No hay duda. En unos minutos esta historia será portada en noticiasuno.com. Nos vemos el próximo sábado a las 9 en punto de la noche con las historias de guerra y paz del año 2012 aquí en Noticias Uno, La Red Independiente. A ustedes, gracias por elegir la independencia.